y les quiero enseñar cómo hacer una una transición de la del canal porque aquí está retiene el agua y aquí se hace filtra se filtra eso voy a limpiar aquí y les voy a enseñar cómo se relaja muy rápido fácil y permanente tiene que estar seco y muy muy limpio es muy importante es lo que más toma tiempo limpiar después de eso es muy muy fácil y voy a usar este líquido para que esté completamente limpio y mi trabajo esté excelente se pone suficiente para limpiar es que quede bien limpio un pedazo de poliéster que va aquí para hacer mi transición hacer este trabajo es muy fácil ya que tengo esto voy a pintar estoy poniendo turbopolis seal que es el material que es muy bueno para arreglar este tipo de reparar de reparación en los techos y nunca van a tener otra vez un leak o el agua se quede que se meta en el techo toda clase de materiales pero le estoy enseñando que aquí es metal para que miren cómo trabaja el producto es una cosa excelente muy muy buena y es fácil cualquier persona lo puede hacer como me mirarán a mí yo no soy profesional lo porto un poco grande todo va a estar bien aquí está nos ponen un poquito más si les faltó como a mí y todo va a estar va a trabajar y luego nada más ponemos el resto de turbopolis seal ya lo he tratado en otro en otro tipo de materiales y es excelente ustedes pueden ordenarlo en la internet y viene con cuando yo lo ordené viene con esta telita que es poliéster que lo hace que selle perfectamente bien y es fácil me tardé más en limpiar la preparación que en lo que realmente el trabajo de hacerlo es fácil cualquier persona lo puede hacer he terminado les quiero enseñar algo que hicimos el año pasado y como es tan flexible no hay cambio este trabajo lo hicimos el año pasado y van a mirar qué tan flexible es qué trabajo tan excelente sí y es flexible no sé no sé no está duro es muy muy bueno así se mira excelente y no se hace este no está estirado es flexible por eso trabaja muy bien es excelente y va y trabaja con todos los materiales gracias y hasta la próxima